Cuatro consejos de cómo cuidar a un husky cachorro. Los límites. Que ni su cara de tierno y sus ojos brillantes te ablanden. Desde el momento en que entre en su nuevo hogar, debes establecer reglas. Para dejar bien claro que tú serás el líder de su manada. Alimentación. Tu husky debe comer tres veces al día, por lo que debes repartir la cantidad diaria que te recomiende el veterinario en tres tomas. No lo dejes mucho tiempo solo. Cuando llegue a casa, evita dejarlo solo por mucho tiempo. Se sentirán tristes, abandonados y pueden generar ansiedad. Creando comportamientos no deseados y destruir por ansiedad. El sueño. Los primeros meses tu cachorro necesitará dormir mucho para crecer. Pueden llegar a dormir hasta 16 horas al día. ¿Te gustó la información? Suscríbete. Y sígueme para más.